Bienvenidos a AndiBotasSotoGamerPiloCutumor, hoy nos vemos con SOPAR, la vara de la verdad Y bueno, nos quedamos en que habíamos hecho todita esa misión de los chicos góticos Que descubrimos que la pol... que la seguridad nacional o del ejército Está intentando evitar que los zombies nazis se propaguen y lo hicieron tristemente mal Pero ahora lo que quiero hacer ahorita es... mierda, es hacia abajo Vale, lo que quiero hacer ahorita es cambiarme al personaje de Jimmy Porque tengo que ir hasta el otro lado de la misión, así de su misión secundaria Que dijo que teníamos que ir hasta el campo Así que veamos que es lo que ahora hay por acá, a ver Derrota al hombroso cerdo, oh diablos Pero antes... Oh dios, no de nuevo Oh dios, por favor Puedo... 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 Oh dios Oh puta madre ¿Dónde está el botón de... 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 de guitarra, amigo? Por favor, de omitir Ay la mierda Ay la mierda Oigan ¡Ah, por fin! ¿A qué te refieres? ¡Uy, no! Estás de coña, ¿no? Yo no tengo nivel 10, tengo nivel 8, a lo micho. Ah, para ser sincero, seguramente pierdo. ¡Ah, mierda! ¡Son vacas nazis! ¡Sí, lo sé! Y lo peor es que... No creo que ganemos, no creo que ganemos, solo de nivel 8, no de nivel 10. A ver, allá voy. ¡Ah, sí! ¡Mierda! ¡Otro punto! ¡Vamos por ti! ¡Toma! ¿Qué les pasa? ¡Toma esto! ¡Toma, vaca zombie! Última vaca, Jimmy. ¡Ah, yo puedo hacerlo solito! ¡Qué mierda! ¡Vamos allá! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Wow! Lo derrotamos facilito. Ok, derrota al hombre oso cerdo. Derrota a las vacas de ambas zombie y recupera no sé qué quieren de mí. ¡Qué asco! Literalmente, ¡qué asco! A ver, ¿qué más hay por acá? A ver, antes de irnos. A ver... ¿Eso ha sido más fácil? Pensé que tardaría más. Eh... No, no puedo romper esto. Creo que ahí estará la flauta, me imagino. A ver... ¿Habrá algo más por acá? Creo que puedo romper eso, ¿no? A ver... Eh... Ahí va. ¡Listo! ¡Nagasaki! No, el otro. ¡Pero dragón! Oh, sí. Ok, a ver... La flauta. Flauta, objeto de misión. Devuélvelo con Bill el ranchero. Ok. Ahí veo una caja, pero no sé cómo romperlo. Me quiero conseguir esa caja, pero creo que no puedo alcanzarla. Bueno, vamos allá. ¡Huevón! Ya tengo tus cosas. Sí. ¡Genial! O sea que ahora tienen mejor habilidad, eh. ¡Huevón! 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 Vale, voy a hacerlo a asquear Allá va Uno Verga Verga ¡Uno! ¡No! ¡Ajoputa! Vale, ahora sí Esta vez puedo ¡Toma un pedazo! ¡Chúpate esa! ¡Ay, Dios! ¿Solamente uno? Me tiene que estar jodiendo Vale, primero lo primero Voy a recuperar que Jimmy Recupere un poco de poder De salud Grande, pequeño No soy tan pendejo Vale, vamos a darle ¡Dale duro, Jimmy! ¡Uno! ¡Púete! Entonces no le funcionan Los ataques golpazos, ¿no? Entonces no le funcionan Los ataques de De lanza Solamente ataques Cuerpo a cuerpo ¡Toma! No, no le hago mucho daño Vale, entonces voy a cambiar De personaje Están, ven conmigo Coger casco ¡Oh, rayos! Vale, ahí me vamos a estar Está perdiendo fuerza Mucha fuerza Grito del hombroso cerdo ¡Oh! ¡Aumento de ataque! ¡No! Vale, ¿sabes qué? Usaré un objeto ¡Toma esto! ¡Pierde tus habilidades, cabrón! Espero que te guste esto Hombroso cerdo ¡Toma! No le hago mucho daño Eso es malo Vale Solo le hago un dañito pequeño ¡Ah! Vale, a ver Eh, usaré una estocada ¡Golpen los huevos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma! Eso da bastante poder Habilidades Eh... No, el punto de eso Vamos allá ¡Marca de la muerte! ¡Vamos, Stan! Sí, reducción de defensa Vale, ahí vamos Pulsa A Cuando veas Ok, ahí voy ¡Toma! ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hijo de perra! Vale, perdí el casco otra vez ¡Vamos a darle duro! ¡Toma, mano! ¡Uf! Perfecto Ok Eh... A porrea Y a continuación Pulsa Cuadrado Ok ¡Ouch! No, no sé qué carajo hice La verdad Eso no sé si funcionó o no ¡No! ¡Hijo de perra! ¡Ven acá! ¡Toma! ¡Ya no está asqueado! Voy a darte un mojón ¡Toma! ¡Muy asqueado, Algor! ¡Toma! ¡Uno! ¡Pete al diablo, Stan! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Aumento de ataque! Vale, se acabó Voy a usar un objeto ¡Toma, globo de agua! ¡Chúpate esa, Algor! Ok Voy a usar un poder raso ¡Toma, peros! ¡Nada! ¡Oh, oh! Eso es malo ¡Uno! ¡Estoy perdido! ¡Ah! Estoy perdido ¡Están! ¡Recupérate! ¡No! ¡A mí no! ¡Animal! ¡Ay! Eh, ya perdimos ¿Verdad? ¡Ah! Si están pierdes sus poderes Estamos perdidos No, 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 no Recupérate, huevón Recupérate primero ¿Dónde está eso? A ver, pequeño Come un poco Está, no podemos dejar que te mueras Ahorita no Bien Esto no hace mucho daño ¡Au! ¡Ah, por Dios! ¡Ay! ¡Hijo de perra! Ok Se acabó Te morirás asqueado Hijo de puta ¡Ah! 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 ¡Toma! 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 ¡Stan! ¡Dale duro! ¡Uno! ¡Te estamos perdiendo! ¡Vamos a perder! ¡Ah! ¡No, Stan! ¡300! No tengo habilidades Objetos ¿Sabes qué? Voy a recuperar a Stan Porque seguramente Más adelante Vamos a necesitar Recupérate, Stan Necesitamos tu ayuda ¡Ah! ¡54! No le hacemos nada de daño Coger casco ¡Oh, no! ¡Ya no tiene asqueado! ¡Grito de oso cerdo! ¡Oh, no! ¡Aumenta el ataque! ¡Ya lo derrotamos! ¡Joder! ¡Por fin lo derroté Al hombre oso cerdo! ¡Sí! ¡Garras de hombre oso cerdo! ¡Mierda! ¿No podían dejarme en paz Estos idiotas? ¡Pausa! ¡Tenemos dificultades técnicas! ¡Por favor! ¡No se pierda! ¡Vale! ¡Volvimos! ¡Jope! ¡Ah! ¡Ya vamos a ver! ¡Debil! 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 ¡Vamos a darle! ¡Tomen! ¡Ya lo tengo! ¡Dale bien, Stam! ¡Oh, rayos! ¡Toma! ¡Ay, joder! ¡No! ¡Que te den gato! ¡No, mejor este primero! ¡No puede, Schuller! ¡Segundo ataque! ¡Que te den! ¡Ah! ¡Están! ¡Que le den a los gatos o al huevón! ¡Diago! ¡Toma! ¡No me jodas! ¡No! ¡Me! ¡Joda! ¡Vale otra pausa! ¡Eso fue una mierda! ¡Ah, no, no, no! ¡Verga, verga! ¡Come on! ¡Se acabó, gato! ¡Se acabó, gato! ¡Se acabó! ¡Ocho! ¡Venga ya! ¡Se acabó! ¡Diago, ma! ¡Ah! ¡Eso es lo que obtienes! ¡Demasiado tarde! ¡Venga ya! ¡Ok! ¡No, ya estoy lleno con eso! ¡Me quedo con esto! ¡Ya, listo! ¡Me piro! ¡Ok! ¡Ya derroté al Hombroso Cerdo! ¡Y tengo un arma poderosísima! ¡Pero que todavía no puedo agarrarla! ¡Ok! ¡A ver! ¿Cuáles son las misiones? ¡A ver! ¡Ah! ¡Armas nuevas! ¡Es de nivel 11! ¡Todavía no puedo usarla! ¡A ver! ¡Ya! ¡Misiones! ¡A ver dónde está el de ese chaval! ¡Busca el iPad de Kevin por los alrededores de la iglesia! ¿Dónde carajo puede estar su iPad? No, ¿es en serio? ¿Dónde carajo puede estar su... Ah, aquí está, ¿no? ¡iPad! ¡Lo tengo! ¡Vámonos! Ok, ¿dónde está la casa de ese chaval? Volcano, acá está. Vecindario, ¡vamos allá! Ok, ya tengo su iPad. Ahora sí, ¡semi amigo! El enemigo alrededor recibe daños por turno y vuelven muy vulnerables. Vale. ¡Tantantatatantantatatatantantatatatatatatatatatatatatatatat.... ¡Muerde! Ok, aquí estamos. ¡Aquí está tu iPad! ¡Muy bien hecho! La galaxia está en tu barrio. ¡Dale saber que he pasado con la que he sido y siempre seré tu amigo! En Facebook. Ah, no me digas. Vale, ya tengo un amigo más en Facebook. ¡Mejora disponible! Ok, ah... No, las mejores están en el otro lado. Vale. Tengo una mejora más con esta. Eh, picado... ¡Listo! ¡Vámonos! A ver... Necesitaré muchos mojones, así que a cagar. ¡A cagar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Pero necesitaremos muchas cacas si queremos terminar este nivel. A ver, vámonos abajo. ¡Ese cuerpo parece que se movió desde la medalla! ¡Vámonos! ¡Ok! Terminamos esta parte. Vale, ¿qué misiones más tenemos? A ver... Tenemos el de destruir a los vagabundos, que no sé dónde estarán. Vuelve con Jimbo, vuelve... ¡Ah! Vale, me faltan tres misiones más de Jimbo. A ver, son... Utiliza la naranja, chupa sangre, alcohol, desinfectante para atraer y matar a las bacterias mutantes. Utiliza radiación de pote... Vale, me faltan tres. Escondite, me faltan dos niños. En destante me falta también, así que vamos a hacer el destante primero ya. A ver... A ver... La casa de Stan... No me acuerdo cuál era la casa de Stan, maldita sea. A ver... Anda, ¿qué pasó aquí? Revisar la información de tutoriales, selección ayuda... Ah, no, hay la casa de Jimmy. Cargando paso. A ver... Ah, ahora ya puedo abrirlo. A ver... Eh... Nivel siete... Vale, vamos allá. Ok, ya está hecho. Vamos adelante. El estacionamiento, la ciudad... Necesito buscar la casa de Stan. Voy a necesitar eso. Siguiendo avanzando, siguiendo avanzando, siguiendo avanzando. La casa de Stan. ¿Tocaron la puerta? A ver, más adelante... No, esta no es la casa de Stan, o sí, a ver... Nah, no sé. A ver... Esta es la casa de Borders, la casa de Carmen, la casa de Stan. Sí, estamos a dos cuadras de la casa de Stan. Un poquito más... Aquí está. ¿Qué haces, animal? Tú ya sigues escondido ahí. Va. Vale. Si esto da una mejora a Stan, será mejor que lo haga. Porque Stan me da mucho poder, pero no tanto. Ah, ¿qué pasa? Nada puede prepararte para esta batalla. Si muero, diga a los chicos que he peleado muy bien. Ok, está bien. Se lo diré... Con todo orgullo. Vale. Allá vamos. ¡Hola! ¡A la mierda! Por favor, que no sea de nivel 11 o 12. Pues aquí vamos. ¡70! Estamos bien jodidos. Ok, Stan. Dale duro. ¡Están bien jodidos! ¡613! No es tanto. Celebra monstruosa. ¡No! ¡A la verga! ¡Ah! Ok. Te voy a dar batallita. ¡Toma esto, niña! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aauch! ¡Ah! ¡Aauch! ¡Hijade! ¡No, no, no, no! ¡Joder! Ok, al menos eso sí le ayuda Uy, esperen, esperen, esperen ¿Puedo usar la habilidad? ¡Ven aquí, señor esclavo! ¡Vamos! ¡Oh, rayos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uy, qué asco! Dios... Ya recuerdo lo que le hizo a Barbara Streisand O era... ¿Cómo se llamaba esa chica? ¡Le derrotamos! ¡Eso! No sé si fue Vale, vale Tanto interrupción Que te llaman Y toda la cagada que te dicen Vale, ¿qué me dijiste? Están Kevin y Jimmy Vale, tenemos un montón de taburradas Y todavía Algor me jode Le dije al Hombros de Cerdo Andaba suelto Estás atacando la iglesia Entendido Y acá está lo de Jimmy Voy a actuar tres veces cada noche En el Burro Raidor A partir de la semana que viene He aquí una muestra de mi repertorio ¿Quién tiene dos muletas Y le gusta ser un bardo? Te rindes el Menda Vaya, sois un público muy lejano La obra es historia Los elfos ya pueden recorrer el nuevo las tierras de Leymion Con seguridad Ok Todavía tengo que ir al War Tone Para recuperar mi habilidad de golpearlo con él ¿No? Vale, ¿saben qué? Primero iré al City Wall Para que me dé su habilidad Y después ya terminamos Porque todavía El señor esclavo no me va a dar su habilidad hasta mañana A ver ¿Dónde está el City Wong? City Wong, City Wong, City Wong City Wong, City Wong Wong, Wong, Wong No, por aquí no es ¿Dónde está la torre? A ver, ¿dónde está la torre? Acá está Vamos allá Algunos enemigos dejan canalizazos durante unos cuantos turnos Ok Acá está el City Wong Algunos enemigos tienen capacidad de levantar después de haber sido ennoqueados Comprar A ver, compraré uno más de estos Poción también Unas cuantas Poción mágica Esto sí voy a necesitar bastante Ya necesito A ver Poder No, eso del grande No Poder de maná Uno, uno más Y poción de maná pequeña Unas cinco Listo Y ya tengo eso Vámonos Ok Están Ya que tú estás aquí No sé si vamos a poder Pero bueno Ok Entonces ¿A qué facción me uno? ¿A la de Los Elfus O al de Carmen? ¡Me uno a Carmen! ¡Jódete, Kyle! Ok Vale Tengo que hablar directamente O sea que sí puedo ir Y decirle una vez al Wagtog Que me te ayude Ya, listo Listo Ya está Restauración de equilibrio terminado Vuelvo con Carmen Estás ganando mucho dinero con esto ¿Verdad, Timmy? Ok A ver, ¿qué tienes de armas? Ya lo sé Pues sí, la verdad es que sí ¿Qué tienes de equipamiento? Todo tenía que ser Dímelo once Venga ya Pero me lo vas a comprar Y... Bueno, me falta solamente uno de... ¡Mierda! ¡Yo no quería comprar ese! ¿Dónde está? El sombrero Te lo vendo No me acuerdo dónde está Vale, a ver El guante de caca Te lo vendo también Esto de indígena También te lo vendo Drunix También te lo vendo Armas Vale, esto es lo que tengo, ¿no? Ya Sí, 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 sí A ver, consumibles No necesito nada de esto Armas ¿Tienes algo de nivel...? ¡Uy! Tiene uno de nivel 10 Y es mejor Ya, me lo llevo Ya, a ver Este es de nivel 10 Tiene bastante Así que... Le voy a quitar... ¡Mierda! No quería hacer eso Vale, le voy a quitar su poder Me voy a ponerle ¿Dónde está el nivel 10? Nivel 10 Y le voy a poner... Con hielo Espada de fuego Tiene fuego y hielo Bien, perfecto A ver Entonces Esto tengo algo nuevo Este es de nivel 4 No, no Todavía voy a poner eso Solamente quiero sacarle su... La cosa que le saqué al otro A ver No tengo algo nuevo que sea con eso de lanzas ¿Tienes algo de lanzas? Para lanzar no tienes algo Accesorio para armas Potencia de fuego Y potencia de rayo Parches de traje Parches de espada Esto tal vez me ayude Me lo vendo todo Y en armas Necesito una que sea de lanzar ¿No tienes nada que sea de lanzar? Genial, no tiene Ok, entonces está bien Hasta ahí nomás Nuevo mensaje de Stan y... Vale, vamos a ver qué dicen A ver, aquí están Que te jodan Por destrozar todos mis putos estandartes Mamón Eso es lo que quiero que le digas Al que haya hecho esto Una vez que lo atrapes por mí Sparky acaba de cagar un zorrullo Igualito al de la cabeza de Carman Vale, entonces ya está todo Me he gastado un culo de plata Pero al carajo Bueno, vamos Carman ¿Qué ha dicho? Vale, subiré a la torre Hora de llamar ¡Hala! ¡Me acordé! ¡Pausa! Vale, otra interrupción Pero por fin ya está Gracias ¿Cómo me nombras? ¿En serio? ¡Comandante gilipollas! ¡Eric! ¡Eric! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hemos interceptado sus mensajes en Twitter ¿Pero decir que se ha caído su mensaje, Raven? ¡Puede, se ha caído su mensaje! ¡Puede, se ha caído su mensaje! Y el malo Elf Elf se ha caído en su En su mesa en la escuela ¡Claro! ¡Kyle se ha caído en su mesa! ¡Los ciudadanos de Kubikip! ¡Nos sabemos a dónde los Elf se ha caído en su mesa! ¡Pues dije que estaban chingando! ¡Y ahora vamos a marchar en la escuela y hacer que las escuelas se caeran con Elvin's blood! ¡Hazá! ¡Allá vamos! ¡A por la bala! Aunque seguramente tú las has escondido y por eso no la encontramos Ya he hecho un montón de misiones secundarias Tengo el Hombre Oso Cerdo a mis manos y te daré tu merecido ¡Defendores de la libertad! ¡Te agradezco por tu corredor y por tu audacidad en acompañarnos en la lucha! ¡Hanato! ¡Nos somos no más los humanos o los goths! ¡Hanato! ¡Hanato! ¡Hanato nos unimos como uno! Me siento como un Homo Sapien ahora mismo ¡Los humanos están aquí! ¡Oh, diablos! ¡Oh, se le golpeó su horda! ¡Se le golpeó a los butros! ¡Hanato! ¡Hanato, el jefe! Los garotos prepararon para atacar desde arriba ¡Pues allá vamos! Yo, ah... No sé qué hago aquí, la verdad Vale, está bien Acaban de equiparte Ok, equiparte con nuevas cosas ¡Nivel 7! ¡Vete al demonio! De nivel 7, no Prefiero usar mis cascos del SWAT todavía Todavía no tengo nada de nivel 10 o nivel 11 Así que, al carajo Tengo algo de nivel 11 pero todavía no tengo esa habilidad Así que, al carajo Me quedo con el chaleco Me pongo todo lo que es mío Eh... ¿Dónde está? Listo Algo más que me han... Que me han jodido Eh... Espada de nivel 7 Listo Ya está todo ¡Vamos allá! Ataca la escuela Mierda 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 Objetivo No consigue elegir Únete a los elfos ¡No! ¡Los elfos ¡Los kkkb van de nuevo! Mierda ¡Jajaja Hehehehe Ya listo ¡Vámonos! ¡Los enemigos enfurecidos! no pueden usar habilidades especiales y siempre van a los niños acabamos dinero cosas innecesarias listo en serio wey ahorita ahorita a ver no, ese es otro dale su poder ya está no me digas A ver, ¿tienes algo tú? Vale, al menos Ok Pero antes quiero Vale, 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 vale Entonces ya está todo bien, ¿no? Entonces, vámonos ¿Se podía abrir esto? ¿Se que se podía abrir? Vamos Elbis Rulos Elbis, si estás en el edificio, estás luchando por un tirano Pero sé que hay algo en ti No me digas Yo tal vez no sea bueno Pero soy malvado por dentro Literalmente, no sé qué tengo A ver, tengo más cosas acá ¿Qué hay acá? Juego, juego Sí, 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 sí Ja, 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 ja Ok, entonces, ¿qué habilidad podría usar? El pedo hechicero Toma Para eso me hacen sacar el pedo asesino Vale A ver, ¿qué tú tienes? Nada por aquí Nada por allá Vale, vamos siguiendo avanzando No me digas No me digas Nuevo mensaje de Carmen Nuevo mensaje de Clerky A ver, ¿qué dicen? Ah, ahora soy amigo de Carmen Será Ve al vestíbulo Flanquea sus defensas ¿Por qué no se puede matar de verdad este juego? Vaya juego de mierda ¿Es en serio? A ver, ¿qué tenemos aquí? Pejita de rayas Debería deshacerme de toda mi basura No me digas A ver, ¿qué tenemos? ¡Mierda! ¡Hijo de perra! ¿Qué coño te pasa, tío? Que te den, chaval Que te den ¡Sí! Chúpate esa ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Sí! ¡Oh, mierda! Ah A ver, dinero No me importa Vamos allá A ver, ¿qué tenemos? ¡Mierda! ¡No quiero jugar anymore! ¡Ah, venga! ¡No te pongas así! A ver, ¿qué tenemos? ¡Pelota de arma! Vale, vamos a ver ¿Qué cuánto tiene? ¡Nivel 8! ¡Perfecto! ¡Esto lo necesito! ¡Tú fue el... ¡Ay, maldita sea! A ver Ya A ver Pelota, pelota, pelota A ver Tengo ¡Uy! Aquí hay algo Los ataques eliminan Un escudo de adicional Desvía Un 10% más de daño Cuando bloqueas Los ataques ignoran Hasta 5 de armadura Vale, vamos con esa ¡Listo! ¡Vámonos! A ver, ¿qué tienes acá? Nada interesante ¡Vámonos! A ver No hay nada más Pues vámonos A ver ¡No quiero morir! ¡Oh, me jodan! En serio no vas a jugar ¡Qué pena, amigo! ¡Qué pena! ¡Oh, esto no está bien! Sí, ya sé que no está nada ¡Dale, nos fortificamos esta mierda! A ver ¡Sí! ¡A ver! ¡No hay nada más! A ver ¡Otro pedo! ¡Otro pedo! ¡Ya está! Creo que ahí teníamos que haberlo hecho Cuando vinieran ellos, ¿verdad? Vale, aquí vamos ¡Pues espero no cogerla, tío! ¡No joderla! ¡Ahí va! ¡Como! ¡Velantizado! ¡Perfecto! ¡Hangar! ¡Hangar! No sé qué hice ¡Oh, oh! ¡Reflectante! ¡No! ¡Oh! ¡En serio! ¡Maldito mago! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Au! Necesitaría usar el otro poder ¡Que te den! Vale Ah No sé qué ha funcionado ¿No? Y ¡Toma! Bendición del bosque ¡No! ¡Puta madre! Debió haberle eliminado primero a él ¡Oh! ¡Ah! Ok Voy a tener que usar de nuevo el balón ¡Que te den! A ver Eh Ok Solamente eso ¡Toma! ¡Oh, sí! Vale, a ver ¡A él! ¡Dale! ¡Ya está muerto! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Me lo entizaba! ¡Ay, esto es malo! Poder de naturaleza ¡Me tienes! ¡Ah! ¡Me tienes que estar jodiendo! ¡No, no, no, no! ¡Eso no! ¡Agua! ¡Que te den! A ver Ahora hay que darle bien a este tipo ¡Toma! ¡Ay! Olvide que esa cosa me jode Vale, necesito su sanación Borers Ya está Mucho mejor Eh, puños ¡Allá va! ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡Escudo! ¡Diablos! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, no! ¡Hasta que lo joda a este tipo No voy a poder hacer nada! ¡Ya! ¡Ven lentizado! ¡Dale duro, Borers! ¡Toma! ¡667! ¡Aún no podemos derrotarle! ¡Pero cómo te odio! ¡Tele! Borers, espero que tengas una habilidad buena En serio Eh, Borers se convierte en el género malvado Profesor y Chaos Y realiza un devastador ataque aleatorio Pues ahí vas Profesor Chaos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora me veamos! ¡Ya dale esta vez, por favor! ¡Rayos! ¡Toma, toma, toma! ¡Por fin ya se murió! ¡Por fin se murió el otro! ¡Ahora sí ya puedo derrotarle! ¡Toma! ¡Uf! ¡Ya me imaginaba! Bueno, ahora sí A ver, ¿qué tenemos? ¡Guantes Micromante! Ok A ver, veamos cómo son los guantes Guantes Micromante Nivel 10, perfecto Tú tienes... ¡Hala, mía! A ver, tú tienes eso de poderme generar A ver, ahora entonces Se lo pondré a los guantes Micromantes A ver, ¿dónde está? Listo ¡Vámonos! Diablos, están enfrentándose allá Nuevo mensaje Oh, oh A ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde tengo los mensajes? Comandante gilipollas Seguimos bloqueados aquí, fuera Autoriza a uso de la fuerza de tal Flaquea las barricadas Te digo ahora Tal vez no lo logre No sé para qué servirá eso Te lo digo yo, amigo ¡Toma! ¡Chúpate esa! Ah, venga ¿Es en serio? Voy a tener que usar la habilidad A ver A ver, amigo Vamos Vamos, vamos Ratita A ver, a ver, a ver Ratita, ratita ¡Oh, sí! ¡Qué asco! A ver ¿Qué tenemos aquí? No, no, no ¿Dónde está mi... Joder, odio esta parte Que tengo que estar haciendo esto ¡Uh! ¡Hijo de puta! Se lo di Bien bonito A ver ¿Qué tenemos acá? Aquí hay algo Genial Ya bajemos Por acá se podrá bajar ¡Llegado! A ver ¿Tú qué tienes? A ver, amigo Solo quiero saber ¿Qué tienes? Listo ¡Llegado! ¡Para qué! ¡Ah! ¡Vamos allá! A ver Carmen ¿Qué pasa? ¡No me juzguen los pelirrojos! ¡Esto es lo que se hace con los monitores de estrellas! ¡Pueden! ¡Por favor! ¡Eso es Gary Nielsi! ¡No le toques a su ginger! ¡Nos hemos conseguido un momento en el aeropuerto para reportar por el truco! No sabíamos que la escuela había sido cancelada Escuchamos un sonido de aquí ¡Cuérdimos este gris de huella! ¡Estaba en todo lugar! ¡Se cambió a los monitores de estrellas de estrellas de estrellas! ¡Hace bien que te sirva de ser un monitor de estrellas de estrellas de estrellas de estrellas de estrellas de estrellas! ¡No sabíamos que la huella! ¡Es... es... es... ¡Oh rayos! ¡Se han vuelto alemanes! ¡Si ya te digo! ¡Ahora son alemanes! ¡Oh oh! ¡No, no, 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 no! ¡Al carajo yo me voy a casa! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Toma! ¿Sabes qué? Voy a usar mi habilidad ¿Pero a quién llamo? ¡Al señor mojón! ¡Que te den! ¡Kimchi! ¡Word City, Word! ¡Allá va compa! ¡Uno! ¡Chukchi! ¡Los otros se van! ¡Adiósito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias amigo! ¡Pues claro que sí! ¡Somos aventureros! ¡Uy! ¡Martillo sagrado! A ver... ¿Cómo es el martillo? ¡Nivel siete! ¡Vete al diablo! A ver... ¿Qué tenemos acá? ¡Ya está! ¡Ah! ¡Aquí hay algo ahí! Ok... Creo que eso es todo... ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Aquí hay nazis! ¡Aquí hay nazis! Probablemente seré un... Estudio de intercambio alemán... ¡Ya te digo! ¡Pero no sé qué hacer aquí! Hmm... Hmm... ¿A dónde lleva esto? A ver... ¿Qué hay aquí? Hmm... No, no, no... Quisiera eliminar eso, pero al parecer no puedo A ver... ¿Qué tenemos acá? ¡Ja, ja! Hmm... Es hora de usar el pedo... A ver... El pedo dragón... No, el pedo hechicero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ven, 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 ven... ¡Rápido! ¡Que no voy a aguantarlo! ¡Vamos! 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 ¡Uff! 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 Te digo en serio... Es lo más difícil que he hecho en toda mi vida... Hmm... Parece que eso puedo romperlo, pero no sé cómo... A ver, voy a bajar... ¡Ah! A ver qué tenemos aquí... ¡Generador apagado! Es hora de usar el pedo... Vamos a ver... Jajaja... ¡Si alguien está haciendo ronis! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Ay no, 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 no! ¡Kenny! Espera un minuto... A ver, espera... ¡Ah! Creo que ya sé qué tengo que hacer... Pero no es... ¡Pobre, sal de ahí! ¡Carajo! A ver... Creo que esto lo puedo hacer, pero con... 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 Kenny, ¿no? Con Kenny... Vale, a ver... ¡Mierda! ¡Sale ahí! Eh... No tengo idea de lo que tenemos que hacer... Porque ahí decía que tenía que mandar algo... Pero no me dice nada... ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ven por mí, idiota! Eh... Creo que ya no puedo hacer nada, ¿no? ¡Toma! Vale, mejor voy a pegarle nomás... Ya me estoy cansando... ¡Genial! ¡Está muy tetrofagado! ¡Se quiere levantar! ¡Se quiere levantar! ¡Se quiere levantar! ¡Kenny! ¡Dale! ¡Pucha, pero qué mala puntería tienes, Kenny! ¡Va, la peor puntería que he visto en mi vida, Kenny! ¡La peor puntería que he visto en mi vida! ¡A ver, nivel 11! ¡A ver, qué más tenemos acá! ¡Traje de nigromante! ¡Bien! Entonces veré... A ver, vamos a ver mi traje de nigromante... ¿Cuánto es? ¡Nueve! ¡Ni cagando! ¡Mejor me quedo con el 11! A ver... Voy a quitarle... ¿Dónde está mi traje de SWAT? ¡Ay, cómo odio cuando no sé cuál es el botón! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¿Dónde está el traje de nigromante? ¡No! ¡Acá está! ¡Esto! Le pongo... Este es de... ¡Inflige 15% más de daño cuando tengas menos de 25% de salud! ¡Ganas 5% de matas al oponente! ¡No! ¿Dónde estaba lo que tenía de esos doble ataque? ¡Inflige 50% de daño! ¡Tenía uno! ¡10% de daño! ¡Inflige 10% más de daño en... de asqueo! Voy a ponerle este... Y ahora... También tengo los guantes de Carhartt... Pero voy a quitarle esto primero... Le voy a poner estos... Le voy a poner esto... Y ahora... El casco... El casco de Carhartt... Que también se puede poner algo... Y le voy a poner hielo... Eh... Tus P... Máximo aumentan el 2%... Vale... Listo... Y... ¿Tengo un arma nueva? No... No tengo armas nuevas... En pelotas solo tengo esa... Sí... Eso es todo... ¡Listo! Ya tengo eso... Vamos adelante... Nuevo mensaje de Carmen... ¿En serio, Carmen? A ver... Sé que es una mierda... Pero quisiera saber todito esto... Veamos... ¡Ah! ¡Qué recuerdos! Es cuando estaban haciendo lo del... ¡Oh! ¡Qué diablos! Recuerdo este capítulo... Era cuando hicimos... Era cuando... Carmen... Carmen hizo que todos se vieran eso de que... Querían ver si tenían piojos... Y... O sea, piojos del cabello... Y hicieron todo un episodio de los piojos en el cabello de las personas... Fue rarísimo... ¡Toma! ¡Velantizado! ¡Kenny! Sé que eres una estupidez... Pero necesitaremos a tus ratas... O lo que sea que tengas... Eh... Le da besos a los enemigos para... Pillarlos con la guardia baja... El objetivo queda asqueado... ¿Sabes qué? Al carajo... ¡Vamos allá! A ver... A ver... A ver... ¿Qué botón? ¿Qué botón? ¡Uy, Casito! ¡Prepárate, Kenny! ¡Prepárate! ¡Uy, Casito! ¡Presiona el mal! ¡Ahí va! ¡Vamos! No le hicimos nada de daño... ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Vale... Es hora del ataque... ¡Toma! Verlantizado... Ok, Kenny... ¡Dale duro! Eso... No sé cuánto le dio... ¡Vamos allá! ¡Toma! Ah, mi nariz... Me pica de nuevo... Y es doloroso... ¡Toma esto! Ya le estamos dando bastante... ¡No! ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué asco! Está recuperando vida... ¡Ah! ¡Lánzale un globo de agua! ¡La vamos a dar! ¡Deja de tener habilidades! ¡Oh! Esa habilidad no se le quita... Eso es malo... ¡Ah! 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 ¿Está asqueado? No sé si está asqueado... ¡Mua! No, creo que no está asqueado... No, no está asqueado... Ahí no dice que está asqueado... Vale, ¿sabes qué? Voy a usar un... Porción de... Maná... Es uno pequeño, ¿no? 70% de maná... Lo malo es que no me dice cuánto porción de maná me está dando... ¡Listo! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Lo que tú digas... Pero ahora ¿sabes qué es lo que te voy a dar? ¡Pero te voy a dar! ¡Toma! ¡Ah! No le he dado nada de asqueo... ¡Qué mierda! ¡Ah! 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 ¡Ya casi lo derrotamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! 623... Eso es algo... ¡Dale todo Kenny! ¡Sí! Los derrotamos... A ver qué tenemos... A ver, a ver, a ver... ¿Qué más hay por acá? ¿Qué es esto? A ver... No sé para qué me sirven todos los objetos que me están dando... Pero para algo me lo estarán dando... Vale... ¡Vámonos de aquí! ¡Uy! ¡Mejora! 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 ¿Dónde está? ¡Desloquéalo! ¡Vámonos! Por acá no es... Subiendo... ¡Oh oh! A ver qué tenemos aquí... ¡No quieres estar en la maldita parte de esto cuando el armado de la armada de la batalla de Wizard! ¡Para pensar en lo que estás haciendo! No me creo... A ver qué hay por acá... A ver... ¿Hay algo que se pueda hacer? Eh... No tengo idea de qué carajo hice... A ver qué hay por aquí... Cosas... Más cosas... Nada interesante... ¡Vámonos! Mi trasero... Otra vez está desbolado... Mi trasero... ¡Otra vez está desbolado! Mi trasero... ¡Oh oh! ¡Desbloqueado la puerta del metido! No antes que nada están... ¡Uy la mierda! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¿Dónde está mi culo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver... A ver qué hay por aquí... Que hay algo que nos ayude... ¡Algo que nos ayude! ¡Ahí está! ¡Tengo bastante de héroes! ¡Diablos! ¡Nos está tirando todo lo que tiene! ¡Estoy cerrado! ¡Oh rayos! ¡Este es otro! ¡El pedo dragón! ¡El pedo dragón! ¡El pedo dragón! ¡El pedo dragón! ¡Ajá! ¡Tomen! ¡No, no, no! ¡El otro, el otro, el otro, el otro! ¡Tomen! ¡Ay! ¡Dios! ¡No! ¡Demasiado tarde! ¡Bueno, derrotamos a uno! ¡Ese es algo! ¡Oh oh! ¡Deflector! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de perra! ¡Me está destocada! ¡Ah! 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 ¡Venacimiento de naturaleza! ¡Puta madre! ¡Al demonio! ¡Jesús! ¡Sálvanos! ¡Oh sí! ¡Tele! ¡No sé si funcionó! ¡Gracias Jesús! ¡Que te vaya bien! ¡Ah! ¡Oh! Sí, ya sé, es una mierda, pero solamente no puedo ni usarlo con los jefes. ¿Para qué carajos lo voy a usar? A ver, ¿qué más hay por acá? Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Pero es que primero quiero ver qué es lo que hay Tienen los niños A ver, caer, man No has hecho estupideces, ¿verdad? Vale, ahí voy Está cerrado, güey ¿Cómo quieres que los labra? Ah, el pedo Entiendo Sí, ya sé, ya sé, ya sé Pero quiero hacerlo bien Vale, vale, vale Es con este, ¿no? Chópate esa No sé Pues vamos allá A ver cuánto nos falta ¡Están! Te ayudé cuanto más te necesitaba No seas malo conmigo Llamar a Sparky Oh, oh Poción de estocada, no Vale, voy a tener que usar la pelota, amigo Toma Uno Peta al diablo Toma esto Toma a tu perro, güey Ay, qué asco ¡Hijo de perra! No La estocada no me va a dejar en paz Toma Lleva a tu perro a tu lugar Chúpate esa Chúpate esa Oh, oh Aumento de ataque Deducción de defensa ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay Ok, dale Solo de uno ¡Puta madre! Oh, oh ¡Ay, hijo de... ¡Ugh! ¡Stan! ¡Se acabó! ¡Toma! Velantizado Habilidades Eh... ¡Conejos! ¡Vengan ratas! ¡Vengan a por ella! ¡Mira! ¡Lo lograste bien! ¡Denle! ¡Oh, no! ¡Ay, hijo de pa! ¡Kenny! ¡Kenny, no! ¡Se lo están comiendo las ratas! ¡Gracias, Stan! ¡Toma! Tengo que darle ¡Esto es por Kenny! ¡Toma! ¡Ya volvió! ¡Ok! ¡Ah! ¿Por qué sigo dándole eso? ¡No le hace daño! ¡Diablos! 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 ¡Au! ¡Oh, come on! ¡Lo que tú digas! ¡Aaah! Vale, ¿sabes qué? Debo cambiarlo con Botters Botters es el único que puede darle con eso porque él no tiene él tiene mazo así que puede darle ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Toma, Stan! Botters ¡Haz tu magia! ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Hijo de perra! ¡Lo derrotamos! ¡Se acabó, Stan! ¡Se acabó! ¿Se murió? A ver, ¿qué tienes? ¡Espada! A ver, ¿qué es la espada de nivel 8? ¡Vete al diablo! A ver, ¿qué tengo acá? Nada bueno Nada bueno ¡Vámonos! ¡Vamos allá! ¡Pues esperemos que podamos darle! ¡Velentizado! ¡Tiene un mago! ¡Tiene un mago! ¡Ni... ¡Tiene un mago! ¡Oh, oh! ¡Plefecante! ¡Ay, hijo de... ¡Hijo de perra! ¡A la... ¡Ira de los elfos! ¡Acelerador! ¡Oh, oh! ¡Venga, ya! ¡Odio a ese tipo! ¡Lo malo es que no puedo darle! ¡Ah! ¡A ver, Botters! ¡Habilidades! ¡Llama! ¡Ah, no! ¡Esa es mía! ¡A ver! ¡No, no! ¡Nada de invocaciones! ¡Ya no! ¡Bollizo, colegio! ¡No! ¡Elimina las ventajas de tus objetos! ¡Los objetivos principales! ¡Mmm! ¿Qué ventajas tiene esto? ¡No, no, no! ¡A ver, otro! Destroza... ¡Mueve hacia arriba y después hacia abajo cuando llegue al punto más alto del salto! ¡Salto! ¡Ay, no! ¡Oh, maldita sea! ¡No lo he hecho bien! ¡Otters! ¡Dale! ¡Otters! ¡Daño! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¡Vale! ¡Nunca lo sé hacer bien! ¡Deja el poder de la naturaleza! ¡Coño! ¡Ay! ¡Hijo de perra! ¡Ay! ¡Ay! Ok Toma reenterizado, compa Tú toma poción que vas a necesitarla ¿Dónde está la poción de vida? Acá está, poder de grande, 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 grande ¿Dónde están las papitas? Acá están La vas a necesitar, Borers ¡Listo! Habilidades ya no tengo Ah... Martirio de la justicia Borers arroja su martillo Contra el único objetivo Ah, mejor ahí ¡No me acuerdo! Ok, eso no funcionó ¡Oh, oh! ¡No! ¡Toma! ¡No te pagas por eso! ¡Uy! ¡Ni cagando te lo permito! ¡Que te den! ¡Oh! ¡Listo! ¡Botters! ¡Dale! ¡Toma! ¡Ya está eliminado otro! ¡Oh! 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 ¡Ah, perfecto! ¡Espero que te guste guacaleo! ¡Mmm! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Lo hemos eliminado! ¡Uy! ¡A ver! Capucha de nigromante ¿Cuánto es? ¡Nueve! ¡Vete al diablo! ¡A ver! ¡Aca está el otro elfo! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Aca está el otro! ¡Listo! ¡Ey! ¿Qué pasó acá? ¡A la mierda de los elfos fue, wey! ¡Chipoco! ¡No, no! ¿Dónde está el otro? ¡Perfecto! ¿Cuántos chipocos ya habré conseguido ya con toda esta habilidad y ventura? ¡No lo sé, chaval! Nuevo mensaje de Jimmy Estoy componiendo un épico madrigal cerca de tu cobarde muerte en la batalla ¿En serio? No entiendo nada Creo que solamente puedo ir por los baños Chaval, estoy jodido hasta la médula Pero... ¡Recuerda ese capítulo como mierda! Sí, ya lo sé Cómo me gustó ese capítulo O sea, es de que cuando cagaron a Catóito Lo que cagaron ahí Pensaron que era algo del 9-11 ¿Qué carajo significa? ¡Qué asco! Vale, ya no tengo que acercar ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Esto es todo! ¡Tienes la honor de liderar el asunto final, comandante! Ok, pero antes... Este es de Maki, ¿no? ¿Qué salón es este? ¡Leming Wings! ¡Leming Wings es mi amiga! Ok, ¿qué más tenemos por acá? ¡Tienes la honor de la vida! Había encontrado algo acá, pero no... Para hablar nomás ¡Gracias, Leming Wings! ¡Gracias por tus grandes palabras! ¡Ahora ya tengo la suficiente habilidad para poder ir! ¡Listo! No sé Pues ya vamos No recordaba que su salón estaba en el segundo piso ¿Manipulador? ¿En serio? Ataca a Carmen o a Kyle Al carajo yo me voy a casa Al carajo me voy a casa Eh, ok Tengo cositas acá ¡Espada láser! ¡A ver, a ver, a ver, a espada láser! ¡Vete al diablo! ¿Qué más hay por acá? Nada bueno Ok, ¿puedo eliminar a Kyle o a Carmen? ¡Toma, Carmen! ¡Oh, tú, madre! ¡Sé que fuiste tú! ¡Espero que te gusten mis poderes nuevos! ¡Que me has ganado! ¡Me he ganado sus poderes, Carmen! ¡Me los he ganado! ¿Lluvia de hielo? ¡Oh, oh! ¡No, no! ¡Uy! ¡Hijo de perra! Lo malo de esto es que siempre pasa algo O sea, literalmente Como es lento en atacar Nunca sé cuando tengo que protegerme ¡Carmen! ¡Eres un idiota! Y sé muy bien ¿Por qué? ¡Porque tienes el pene pequeño! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Mmm! ¡Inmune! ¿Es inmune a la patada? ¡Ah, claro! A la cagada Porque es una cagada ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Que me quema, hijo de puta! ¿Qué te pasa, Carmen? ¿Estás congeladito? Te voy a dar, Carmen A ver, ¿qué más tengo? Eh, emboscada Carga la cabeza contra un enemigo Veduciéndolo Mantén pulsado A Hasta que lo veas todo rojo A ver Empieza ¡Toma! ¿Funcionó? No sé si funcionó ¡Oh, oh! ¿Hay solo un gran wizard de la KKK? ¡Puta! ¡Woo! ¡Pelea de peros! ¡Sí, ya! ¡Tu compasión es una cagada! ¡Espera! ¿Lo tenías tú? ¿Lo tenías tú? ¡Nos desastres no tienen insiders! ¡¿Qué?! Desastres en esta escuela solo tienen tabletopas ¡Es cierto! Pero... Twitter dijo... ¡Mira por aquí! ¡Esta desastres está escribiendo en él! ¡Parece mi locker! ¿Quién es esa desastres? ¡Esta... ¡Esta es la desastres de Clyde! ¿De Clyde? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Un... ¿Un... ¿La laptop? ¡Hijo de puta! ¡Oh, ¿en serio? ¡Oh, ¿en serio? ¡Es cierto! ¡Oh, idiota! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso no haces... ¡Haces zombies nazis! ¡Puta madre! ¿El serio, por qué? ¿En serio? ¿Por qué? ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Oh, mierda! ¿Clyde en el malo? ¡Sí, ya te digo! ¡Es un hijo de puta! ¡Clyde! ¡Oh, hola, chicos! ¿Puedes hablar con Clyde, por favor? ¡Oh, Clyde está jugando en el back yard con sus pequeños amigos! ¡Pues allá vamos! ¡Ese idiota los jodió! ¡Pero qué! ¡Pero qué coño! ¿Te hiciste un castillo? ¡Oh, mierda! Bueno, eso es un giro que sí ha pasado muchas veces. Los niños de la... ¡Oh, venga! Los vampiros y los... ¡Craig! ¿A qué te refieres? ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Corran, corran, corran, corran! ¿Y qué hacen los vampiros acá? ¡Oh, rayos! Yo también tengo que largarme. ¡Me voy! Muchas amiguitos que conocer en Saupara. Algunos pueden pedirte que me lices... ¡Nivel 12! ¡Genial! ¡Me largo de aquí! ¿De dónde estoy? A ver. ¿Dónde está mi casa? No, en serio. ¿Dónde está mi casa? ¡Joder! ¡Está la otra cuadra! ¡Espérame! ¡Coño, coño, 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 coño! ¡Vuelve a casa! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Espera, pa! ¡No me vengas a buscar! ¡Ya estoy llegando! ¡Espérame! ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios! ¡Ve a casa! ¡Ya lo sé! ¡Ya estoy yendo a casa! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Ya estoy en casa! ¡Ya estoy en casa! ¡Ya estoy en casa! ¡Uff! ¡Eso estuvo cerca! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Misos la noticia! ¡Va a ver que vamos a tener el mayor taco bell en nuestra nueva ciudad! ¡Mamá y papá sepieron en tu página de Facebook y vi que estás haciendo muchos amigos! ¡¿Por qué no nos dijiste de ellos? ¡No! 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 ¡No te lo tiraron! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Pero antes que nada! ¡Tengo Lemmewix de mi amigo! ¡¿Pero dónde está la piña, tío?! ¡Han muerto todos! ¡A ver! ¡Ahora entonces ya puedo ponerme el track! ¡Ah, no! ¡Es de nivel 11! ¡No tengo nada de nivel 10! ¿No? ¿De nivel 12? ¡No, no tengo nada de nivel 11! ¡Eh! ¡De armas! ¡Ah, claro! ¡Y ya me puedo usar lo que tengo acá, ¿no? ¡El hombre oso cerdo! ¡Antes que nada! ¡Ah! ¡Cómo dió que pase eso! ¡Le quitaré esto! Y usaré del Hombroso Cerdo Este le pondré Elimina tres escudos No, 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 no Tiene que ser el fuego Que sea el fuego A ver, ¿qué habilidades tiene esta huevada? El ataque perfecto Golpea al objetivo y el enemigo que esté detrás Inflige 20% más de daño Al lograr ataque perfecto A ver, el fuego me da Y el asqueo también, pero es que no tiene dos puntos Me tendría que deshacer un montón de basura Vale, a ver Vamos a ver, tengo otra habilidad más Voy a deshortar esta Y me falta todavía mejorar Mejoraré el de los huevos la próxima Porque esa es la que más necesito Es la que más uso, no sean malos Vale, una vez ya terminado esto Me voy arriba A ver, ¿dónde era mi cuarto? No, esta era de papá y mamá Vamos a mi cuarto a dormir Pesecito No eres el pez asesino Que mataba a todas las personas Que era de un universo alternativo, ¿verdad? No, no creo Vámonos A dormir No lo sé Tal vez Me da miedo Por fin ya puedo dormir Eh, ¿qué está pasando? ¿Qué? No, 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 no Son los Son los enanos de los calzoncillos No me jodas Tiene que ser una puta broma Los calzoncillos No Yo que sé Ah, ¿en serio? ¿Tienen que matarme? ¿Por qué? Sí, ¿sabes qué? Púdrete Súper débiles, hueonazo Canalizando ¿Qué? Ah, no me importa Y vayanse al carajo De mi casa Fue facilito ¿Qué? Espera, ¿tiene un brujo? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Eh, ¿qué estás haciendo? Eh, oye Voy Oh, oh Oh, rayos No podrán derrotarme Tan fácil Tontos Hagan de agresiva Oh, oh Oh, oh Rayos No, no, no Fue gata ¿Qué cosa? Oh, oh No, 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 no Ah ¿Qué carajo fue eso? Oh, rayos Caca Necesito caca Toma esto Toma esa caca Y tú también Canalizando Rayos Uy Oh, oh Uy Hijo de perra Ya murieron Solo quedas tú Uy Uy Holy shit Rayos Ok, pero antes Necesito esto Y necesito esto Guantes de genomo A ver el guan... Uy, no tengo nada A ver... Guantes de... No, quiero ver Los guantes de genomo ¿Cuántos niveles son? Guantes de caja Guantes de luchador Guantes de genomo ¿Dónde están? No, genomo 99 Vete al diablo A ver, 11 Y casco... 11 Necesitaré mucho de esto Si es que quiero pelear Contra ellos A ver, ¿qué tenemos acá? Pociones También está lleno Ok A ver, huevones Devuélvenme A mi tamaño Original Idiotas Que asco Es este lugar Ratas Puta madre Ratas De mierda Oh oh Eso ya la cagué Ya la cagué Ya la cagué Ya la cagué ¿Verdad? Ahí tenía que haber roto El agua primero Y después el otro Pelota super bebotadora A ver De nivel 10 Bien A ver Esta la voy a quitar Y le voy a... Mierda Voy a ponerme esta Y le voy a poner De rayo Listo Vamos allá Ah Se comieron a los gnomos Ay Que me da un puto chasco Ver eso En serio Es un chasco Ver como matan A las ratas Así Aunque se lo merecen Ok Se han matado A los A ver ¿Qué pasa? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿No? ¿No podemos relivarlo todo en su cabeza? Es mejor que no lo recuerde No, no quiero Pero si él realmente tiene este hermoso Él va a descubrirlo de nuevo En su propia Y luego Él va a intentar usarlo para su hermoso Y él va a convertirlo en su hermoso Y él va a convertirlo en su hermoso No se van a parar a buscarlo Tenemos que mantenerlo en secreto Incluso de él Estoy tan fracada ¿Puedes simplemente... Hacerme conmigo? Por supuesto que lo haré, cariño Ajá Oh, dios ¡La rata! Hay una rata Y no sé qué hacer Ah Aquí hay algo Pero no puedo llegar a él Ah, no, sí puedo Jódete Ah Creo que ya sé Qué tengo que hacer Amigo ¡Vete al diablo! Ah, qué asco ¡A la mierda! ¡No! ¡Rata! ¡Ratas! ¡Ja, ja! ¡Puta madre! Ah Ataca aumentado Venga ya ¿Es en serio? Ah A ver Débil, débil Ah Demasiado tarde ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡No! A ver ¿Sabes qué? Al demonio ¿Dónde está mi ataque? ¡Toma! ¡Auch! Estoy a punto de perder vida ¡Oh, no! Estoy a punto de perder vida Estoy a punto de perder vida ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Patada en los huevos A los dos Ah, ah, ah ¡Toma! ¡Toma! Jódete ¡No! 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 Qué asco, ¿verdad? ¡No! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Oh, sí! ¡Qué asco! Yo solamente quería recuperar vida Y aún así la cagamos ¡Oh! Les estoy escuchando Mientras tienen texto ¡Qué asco! A ver qué hay acá Pico Genomo Ni cagando Solo nueve Pero tiene dos entradas No sé si hay que elegir La verdad No sé qué elegir A ver qué tenemos acá ¡Uy! Vale, 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 vale Eso es estúpido Aquí hay algo Pero no sé qué hacer para salir Ahora sí ¡Traje Genomo! Vámonos ¿Por dónde ahora tendría que ir? A ver No tengo idea De dónde tengo que ir Y creo que acá Debería haberlo matado Esos tipos Ah, por acá Ahí está Vámonos ¿Dónde están Los genomos? ¡Ay, Dios mío! No puedo ¡Ay, Dios! Enfréntate a los genomos Tío, estoy viendo Algo asqueroso Dios Esta parte Lo voy a poner Como mayor de 18 Lo voy a poner Adiós ¿Por qué esperabas? Animal necesito Irme de acá Desde que me quede Traumado de por vida Pues claro que voy por ti Animal necesito Esa cosa Vengan acá Genomos de mierda Ah, qué asco ¡Toma! Ok, canalizando Pero que pensé en transporte ¿Qué es eso? ¡Ay, hijo de perra! ¡Hijo de perra! A ver ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Qué asco! Agua Necesito agua Ya está Espero que les gusten las cosas ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Uy! Ni cagando ¡Qué tenen! ¡Toma! ¡Uf! Lo conseguí ¡Uy, Dios! ¡Qué asco! ¿Qué tienes tú? Nada bueno Calzoncillos Calzoncillos Casco Calzoncillos de casco Nivel 11 también Pero no tiene para poner objeto Así que al carajo A ver, a ver, a ver, a ver Bajemos ¡Hombre! No, wey Quiero irme de aquí Antes de que me quede traumado Wey Por favor Te lo ruego Oh, Dios Estamos mientras están teniendo sexo Amigo, por favor Yo no, ni siquiera hablo ¡Oh, rayos! ¡Ah, venga! ¡Esa música no ayuda! ¡No ayuda esa música! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Eh, qué cosa! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Qué asco! ¡No! ¡Mis pelotas! ¡Uy, Dios! ¡Ahí se ven las tetas! ¡Dios! ¡Uy, te voy a dar! ¡Ah, ah, ah! ¡Toma! ¡No! ¡Inmune también! Bien, al menos está asqueado Ay, con pelota nomás entonces A ver, ¿qué me das de la pelota? A ver Nada, tampoco Oh, rayos ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Sí, ya, es asqueroso, amigo A ver Te voy a guacalear Con una mojón Para que me dejes en paz ¡Es que nada te afecta! ¡Toma, pedos! ¡Uno! ¡Oh, oh! ¡Toma ya! No le hago mucho daño a este tipo Bueno, a ver Eh En vestida Vale, aquí voy ¡Toma! Eso sí le ha hecho daño Evitar, ¿qué es eso? No Sí, es un asco ¡Unos huevos otra vez! ¡Qué asco! Ya te derrotaré ¡Ya estás muerto! ¡Dame esa bolsita! ¡Dámelo! Gracias ¿Qué es la papa verde? ¡Oh, Dios! ¡Te caí en las tetas! ¡Ay, a mí las pelotas! ¡Uuuh! ¡Qué asco! ¡Ay, desperté! ¡Ay, desperté! ¿Ah? ¿Fue todo un sueño? ¿No me mataron las pelotas de papá? ¡Ay, qué día! Bueno, qué noche Misión completada A ver Ahora puedes encogerte Moviéndote ya, vale ¡Hey, chico! ¡Eso que muchos de nuestros mejores chicos están muertos por tu mano! ¿Puedes ayudarnos a colectar los pelotas de papá? ¡Nosotros necesitamos un poco para caer a nuestra cuota! ¡Vamos a jugar con tus nuevos amigos hoy! ¡Vale! ¡Nuevo mensaje de Kyle! Nuevo amigo Ahí que tenemos aquí ¡Saludos humanos! Esta es una transmisión procedente del USS Kevin Nos encontramos en órbita sobre la Tierra listos para ofrecer apoyo mediante torpedos y fotones cortes y fuego Eh, va en serio Kevin En Zorro no hay naves espaciales ¡Joder! ¿Está claro? No hay más que humanos y elfos y no tienes farceras solo de putas espadas y flechas ¡Pausa! Tenemos dificultades técnicas por favor no se pierda A ver ¿Qué me quedé? Disculpe almirante mi lado vulcano no tiene me impide hacer cosas ilógicas jejeje se convoca a todos los guerreros de Zoron y Larron a una cumbre de emergencia presente en el bosque de elfos de inmediato Ok, vamos me largo de aquí Ten siempre uno o dos pociones que podré en tu inventario Sí, eso ya lo sé Sí, ya sé Ha sido una mierda hoy en día y todavía me falta ir a recuperar algunas cosas A ver, veamos el inventario tengo todo bien eh, estas cosas ya tengo esto pero de nueve también tengo esto pero de eso poquito ¿Por qué estoy entrando a la casa de Borers? No, no me largo, me largo A ver En la casa de Carmen Vale, a ver tengo algo que hacer porque ya tengo esa cosita No, a ver quisiera ver mis habilidades eh, problemas de los vagabundos creo que podría ser ya estas misiones secundarias que solamente son de buscar y cuando me faltan solamente un calzoncillo pero no sé dónde encontrarlo eh, vale vale, entonces tendría que hacer todavía las misiones secundarias que me faltan y la misión principal que es de la vara de la verdad a ver, vamos con Kyle ¿Esta es la casa de Kyle o la casa de Stan? No me acuerdo ¿La casa de Stan era azul? ¿O verde? No, esta es la casa de Stan a veces no me acuerdo dónde es dónde aquí no hay nada que sea de interés acá está las armas y muchas habilidades de cuerpo a cuerpo no pueden utilizar contra enemigos que estén ah, y olviden no, se dice ya podía entrar a la parte de arriba de Carmen de Kyle podía entrar aquí antes o no a ver, veamos eh, tiene objetos bastante peculiares el elefante no me acuerdo ese capítulo de el elefante de Kyle no me acuerdo eso ¡El último calzoncillo! ¡Tenemos el último calzoncillo! una capita y la computadora jajaja y recuerdo ese capítulo de, aquí está el libro de los hermanos de esos misterios no sé del 9-11 y la ballena que se lo llevaron a la luna y murió ahí a ver ¿Qué tenemos por acá? los padres de Kyle el DVD la llave de garaje de los Brofloski ok creo que eso sería bastante vamos atrás el baño pecas no sé que sea eso vale ¿Dónde está el cuarto del hermanito de Kyle? vamos abajo voy a ver todos los objetos de una vez porque más tarde voy a estar perdiéndome en todos lados a ver ¿qué tenemos aquí? ¡como! ¿en serio? solamente he hecho un poco a ver ¿qué es esto? si, 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 lo que tú digas ¿puedo ser tu amigo? ya, ok no, ni siquiera peluda ni el maquillaje pueden curar tu problema vale que hijo de puta vale entonces no tengo nada más que hacer por acá ¿no? en la refri esto que más hay este aquí vámonos ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿qué es lo que tenemos que hacer? oh dios oh dios ¿tienes algo para decir, wizard? no, nada solo creo que es muy divertido como los alianzas de los medias pueden usar powerpoint oh dios es cierto es cierto hacer una alianza no, nada eso que mucho es jivers oh dios es Si es cierto Los Federación No se ¿En serio? ¿Soy un niño transgénero o qué carajo? Si, ya te digo Ok Ok, vale, vámonos Ay rayos Nivel 13 Recluta a las chicas Clyde, Kyle Desbloqueado, Carmen Desbloqueado, ok Ok, te he comprado reunirte con Kyle Nuevo mensaje Un nuevo amigo Solo te añado como amigo Porque tenemos que colaborar para reclutar a la vara No me digas Habla con Annie Ok, pero antes que nada Venderé mis cosas que tengo O sea, los objetos de mierda que tengo acá A ver Oh, combustible Ni cagando Estadística Estadística Todo esto no lo voy a usar Ni cagando O sea, todo esto que tengo acá Ni cagando lo voy a usar Porque prefiero mi personaje Así que Vender conjunto Vender conjunto ¿Qué se dice? Vender, 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 vender Vender, vender, vender Vender, 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 ¿Cuánto mierda tenía oculta aquí? ¿En serio? ¿Cuánto? Joder, estoy ganando bastante dinero Money, 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 money Joder, pero ¿cuánto tengo? Listo Ok, ¿qué tienes de armas? Algo que sea poderoso No, vender, no, comprar ¿De armas qué tienes? Tienes flechas de nivel 11 Arco de batalla Logo compro En equipos Todo lo tiene nivel 10 Estadística ni cagando Accesorios, lo compro también esto Parches de traje, también lo compro Ya, eso sería todo Vale, la pelota aunque me guste Voy a quitarle su cosita Y le voy a poner esto Y lo voy a equipar Con el rayo otra vez Listo ¿Están? ¿Puedes conseguir las chicas a acceder? Hablamos con uno de los reyes ¡Vamos juntos ahora! Quizás te gustaría los servicios de una barra de nivel 10 ¿Esto hubo un Fairemaiden de Stoneberry? ¡Hola! Oh dios Mejora disponible Ah claro, olvide la mejora Eh, habilidades Esta me está ayudando bastante Así que la mejoro completa Ok, Kyle ¿Te necesitas más servicios, Comandor Deuce Bed? No hablas conmigo, hablas con Kyle Él es tu BFF, ¿me acuerdo? Ajá, 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 ajá Qué rayos Vámonos, ya tenemos lo que necesitamos Aunque, ah, pensándolo mejor Ya tengo esto Quisiera A ver Quisiera poner a mis colegas A ver A Kyle Vámonos ¿Qué carajo, Kyle? A ver Listo Vámonos Vámonos A la aventura En el siguiente capítulo Ya lo saben Que aún me falta un culo A ver Tú, niño Ya me puedes ser mi amigo, güey ¿Sabes qué? Al carajo Sí, sí Ya lo sé Es muy chévere Momento Ah, quién lo diría Con esto puedo pasar por acá abajo Güey, ya estás Sí, ya te digo Vámonos Ahora ya eres mi amigo Así que ya tengo más amigos en Facebook A ver Si no me recuerdo Creo que había una cerca Con un agujerito Pero bueno A ver No, no puedo darle A ver Hay algo más por aquí Que pueda ayudarme Uh, cierto, cierto, cierto Primero lo primero Timmy puede llevarte Desde cualquier bandera De viaje rápido U otra bandera Ok, primero lo primero Voy a darle estos calzoncillos A los genomos Que es lo que me faltaba Ahí está Sí, sí, sí Lo que tú digas Ok La misión de fase 1 Completada Y tengo un nuevo amigo Dos amigos Completados Ya está Ok Con esto me vamos a hacer Mejoro las habilidades Así que eso es bueno Vale Hemos avanzado bastante Y no me imaginaba Que íbamos a avanzar bastante Todavía nos falta Encontrar a los A los de las muertes De Jimbo Que es lo que está acá Todavía Las misiones Me falta la de Jimbo Y me faltan estas dos Que es encontrar A los niños perdidos Que no sé dónde Chucha están Y todavía me falta La del matar a los vagabundos Que me faltan dos Bueno Espero que os haya gustado Este gameplay De la Soapar La vara de la verdad Y nos vemos en el siguiente capítulo Que espero que sea más tarde Bueno Hasta la próxima Bye bye